Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El padre Carlos Avilés expresa el papel fundamental que posee San José en el cristianismo. Creación de nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria viene a crear más numerario en un país donde hay problemas presupuestarios, según experto en políticas públicas. Nicaragua es uno de los países con poca transparencia, según Observatorio Anticorrupción. Alrededor de unos 100 trabajadores subcontratados de Nuevo Hospital de Ocotal no han recibido su aguinaldo, denuncia sindicalista. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.